Según prensa brasileña, figura de la selección peruana interesa a Racing de Argentina. Lautaro Martínez tiene todo listo para dejar Racing y enrolarse a mitad de año al Inter de Milán a cambio de 30 millones de euros. El atacante de 20 años dejará un vacío muy importante en la zona de ataque, que buscarían llenar con el fichaje de Paolo Guerrero. Figura máxima del Flamengo. Paolo es la principal opción según reportan medios brasileños. Paolo Guerrero es una de las grandes opciones que persigue Racing para cubrir el vacío que dejará Lautaro Martínez. Con el ingreso millonario por su venta a Inter de Milán, habría presupuesto suficiente para fichar al delantero de la selección peruana, cuyo pase costaría 3 millones de dólares. Una de las dudas para fichar a Paolo Guerrero recae en su alto salario, al ser uno de los jugadores mejor pagados en Sudamérica. El jugador de la selección peruana está a menos de un mes de volver a quedar habilitado para practicar fútbol, luego de ser sancionado por seis meses por la FIFA. Lo que se viene para Guerrero. Paolo Guerrero ya ha despertado interés anteriormente por clubes argentinos como Boca Juniors, aunque nunca se llegó a concretar una propuesta. Por ahora, en unas semanas. Volverá a integrarse al Flamengo y a la selección peruana con miras a Rusia 2018.